Un centenar de estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte han competido un año más en la novena jornada Powerade Más Allá del Esfuerzo para lograr una plaza en la prueba de tiatlón Ironman 70.3 de Budapest. El encuentro se ha celebrado en Bodella del Monte, Madrid, y los participantes han demostrado su resistencia y habilidad para superar las diferentes pruebas de esta edición. El objetivo de estas jornadas es dar una formación teórico-práctico a los alumnos de Ciencias del Deporte sobre la importancia de una alimentación e hidratación correctas para el rendimiento deportivo. Son unas jornadas que tienen muchísima aceptación entre nuestros alumnos. Entonces, el año que viene será la décima edición y, por tanto, estábamos pensando en ampliar a otras facultades de Ciencias del Deporte de la Comunidad de Madrid esta iniciativa para que se puedan beneficiar otros estudiantes. Organizados en equipos formados por parejas, en las categorías de femenina y masculina, han tenido que recorrer a pie un terreno boscoso con la única ayuda de un mapa y superar pruebas especiales de habilidad, estrategia y resistencia. Además de la competición, la jornada ha incluido una sesión formativa a cargo de profesionales de la salud, nutrición y del deporte, quienes han resaltado la importancia de mantener una correcta hidratación antes, durante y tras la práctica de actividad física y del deporte. A nivel de actividad física, como lo que estamos viendo, una carrera bastante, tanto de estrategia y en equipo, como luego por la tarde, hábitos de hidratación a la hora de hacer deporte, comer, que nos digan unas pautas. Ya que nosotros nos dedicamos al deporte, pues tener esas pautas, esos conocimientos mínimos para hidratarnos y alimentarnos de manera adecuada. A nivel de actividad física, tienes que tener un mínimo de preparación, porque además con este tiempo que ha hecho que es mucho calor, como no estés un poco preparado, es imposible aguantarlo. Y luego conocimientos, pues sobre todo el tema de lo de la nutrición, la hidratación y las sesiones de la tarde suelen estar orientadas a eso y está bien. El objetivo de esta iniciativa es promover la actividad física y formar en nutrición, hidratación y fisiología del ejercicio a los futuros profesionales de la actividad física y el deporte. Es fundamental llegar bien nutridos y bien hidratados al esfuerzo. Eso es muy importante. Entonces, si llegamos de esta manera para hacer ejercicio físico, durante el esfuerzo lo que hay que cuidar es el agua, porque se pierde por sudor. El sudor contiene electrolitos, sodio, potasio y cloruro y a medida que estamos haciendo ejercicio físico gastamos glucosa y glucógeno del músculo y hay que reponerlo con hidratos de carbono. Por lo tanto, durante el esfuerzo, los nutrientes importantes son el agua, los electrolitos y los hidratos de carbono. Esta jornada forma parte de la colaboración existente entre la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF, de la Universidad Politécnica de Madrid, y la bebida para deportistas Powerade de Coca-Cola Iberia.